bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a reaccionar muy rápidamente porque voy justo el tiempo al capítulo 1029 de one piece no sé absolutamente nada porque no soy una persona que me coma los spoilers que salen con antelación y tal no me gusta ver los spoilers sinceramente prefiero encontrarme el capitulazo o lo que tenga que encontrarme de frente así que sin más dilación vamos ya con el capítulo 1029 del manga de one piece ya estamos aquí el capítulo 1029 de one piece se titula torre hay un seguramente un pedido de portada de harinco bone y unas nutrias marinas compiten para ver quién come más tazones de soba pedidos de portada bastante absurdo me gustaría que me dejáis en los comentarios si alguien sabe que se tiene que hacer para hacer un pedido de portada no sé si tienes que ser alguien especial o qué pero me gustaría saberlo qué le está pasando a sanji estruendo se ven trocitos de la espada de queen volando por la escena a queen con media espada en la mano y a sanji de espaldas los de la tripulación de caído que no me acuerdo cómo se llaman los pelotas bestia al esto de la espada de queen sama puedo jurar que iba directamente hacia su lugar hacia su garganta usó busshoku haki aunque eso no lo explicaría se ve a sanji con la cara como aquí con el golpe así eso no fue no fue haki cierto dice queen recuerdo que jorge mencionó algo acerca de crear humanos con exoesqueletos y se va a sanji como poniéndose bien la la parte que donde ha recibido el golpe exoesqueletos con una gran resistencia un acelerado factor curativo y una fuerza sobrehumana todo combinado con un corazón de hielo sin sentimientos y se ve a queen con apuntando a sanji con dos rayos que lo va a disparar destruiste su espada con el cuello eso fue increíble sanji sanji no yo no quiero ser como ellos unos monstruos sin sentimientos por favor espérame un momento que le está pasando a mi cuerpo que puede haber hecho sanji corriendo del palo sudando completamente de queen que lo está apuntando con unos rayos queen riéndose y sanji del palo que cojones está pasando sabes le sube a la polla está enfrentándose contra uno el estar de caído sino que él está preocupado por su cuerpo fíjate déjame pensar tranquilo si esto continúa sanji que te sucede perderé mis emociones sancho sea básicamente lo que no quiere es perder los sentimientos le da igual tener superpoderes lo que no quiere es perder sus sentimientos lo encuentro bastante razonable es uno de los mojiwara parece que está susurrando algo está distraído disparen acaso no es kuruashi sanji dispara hasta llenarlo de agujeros sanji recibiendo disparos en la espalda bien le dimos sanji eso duele que o no vamos ponte tu traje de batalla le dice queen muéstrame lo que puede hacer la ciencia del germa no olvidemos que queen es un científico vale está un poquito picado interior del castillo segundo piso oye que te sucede mamá mamá no lo haces bien acaso te duele la cabeza kit era napoleón acabenlo eustas ya se vea sí mamá sería big mom con napoleón así a punto de golpear a kit que está en el suelo hecho polvo y al lado del palo eustas estás bien kit está un poquito jodido cuidado el vale 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 pero no está jodido por la batalla contra big mom no está jodido por eso porque se ve a kit así del palo y se ve y pone punzar punzar como si estuviera recibiendo daños externos al combate killer básicamente maldición que estás haciendo deja de actuar como un inútil shameless counter shock le pega el counter shock en la cara low a big mom antes de que big mom le pegue un espadazo a aquí que está en el suelo en nota fuego robado referencia a la mitología griega donde se cuenta que prometeo roba el fuego a los dioses para darlo como regalo a los humanos a vale esto es lo que pone abajo vale como te atreves a lastimar a mamá y zeus que es el sol no prometeo que es el sol va a contra low le pega un ataque que se llama stolen fire de ahí la nota que hemos leído vale es verdad que prometeo robó el fuego a los dioses y los dioses torturaron a prometeo colgándolo de una montaña y cada noche venía un águila y le reventaba el estómago y le picoteaba los intestinos lo mataba y al día siguiente resucitaba y así cada día ese fue el castigo de los dioses buena gente de los dioses claro que sí mamá mamá y kit está punzar punzar sabes como que algo le está pellizcando la cabeza mamá right y se ve aquí a big mom un pedazo de golpe en el suelo que flipas nota en el ataque en japonés se puede ver como mermelade que es una mermelada en inglés vale perfecto y kit en el suelo reventado big mom con napoleón era y prometeos y big mom como del palo que 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 está pasando algo un dolor de cabeza no que me está pasando finalmente conseguí estar frente a un jonko si muera si mi vida de pirata no tendría sentido o sea básicamente que no está jodido por los ataques de big mom sino que está jodido por lo que está recibiendo de otra batalla que es la de hawkins contra killer vale recordemos que hawkins estaba usando como muñeco vudú aquí aquí mientras luchaba con kilis a cada cada golpe que killer le daba aquí aquí a hawkins dañaba aquí o sea cuidado mamá mamá jajaja te ves patético kit en serio piensas morir sin que yo haga nada maldición tercer piso killer versus hawkins detente fa 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 deja de hacer eso hawkins killer está bastante jodido porque porque a ver parece que hawkins o sea killer no está haciendo nada y hawkins está dando de golpes contra la cabeza sabes él mismo se está como auto lesionando para joder a aquí por favor fa 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 fu 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 no entiendo ya veo realmente comiste una smile avales la risa de de killer es verdad no puedes tener peor suerte killer fa 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 te lo ruego detente porque no no podemos ayudarte a derrotarlo killer san la tripulación de kit él está golpeando su cabeza contra ese pilar como un loco fa 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 cállense y hagan lo que les pedí pero tú tampoco estás haciendo nada ya no podemos soportarlo el fuego está llegando hasta aquí tenemos que apresurarnos antes de que sea tarde si liberas a kit te entregaré mi vida guau y se ve a hawkins del palo súper sorprendido hostia ese killer eh buen amigo killer san el que hawkins le pega una patada parece que kit está luchando ahora contra big mom finalmente ha conseguido su deseo de enfrentarse a un yonko entonces no te interpongas en su camino eres libre de contarme si me meto en tu camino fu fu aunque si no puedes hacerlo ríndete le pediré a caído que te perdonen no tiene sentido que sigas peleando no hay forma de que puedan ganar no puedes ver la realidad cualquiera puede ver que la razón por la que la que ellos han gobernado los mares por mucho tiempo es porque no pueden ser derrotados sólo está todo esto es un monólogo de hawkins que le están pegando la chapísima a killer eh tus gritos hacen que tu voz suene como lamentos no te parece es porque en el fondo te estás arrepintiendo del camino que elegiste chantaje emocional de killer hacia hawkins eh estas últimas dos frases bueno estas últimas dos frases sí se las está diciendo killer a hawkins ahora solamente sueldo a hawkins el palo cabreado nosotros hemos logrado logrado sobrevivir a ese futuro que tanto tenías fa fa podrás unirte a mí si decides rendirte flashback de hawkins donde se ve a caído diciéndole esto a él mismo hawkins del palo súper rayado me ha tocado la moral ya veremos quién tomó la decisión correcta cuando esto termine bueno yo tampoco quiero tener arrepentimientos así que decido arriesgarme también ahora es todo o nada se me acaban de ocurrir un par de preguntas para ti eso killer eh ahí van las preguntas qué pasaría si el daño que recibes no tuviera un lugar a dónde ir hawkins de qué estás hablando sabes muy bien cómo funcionan mis poderes mientras tengas su muñeco de paja en mi cuerpo todo el daño que me hagas lo sufrirá aquí me da a mí que hawkins le va a quitar el muñequito o le va a robar el muñequito sin que hawkins se dé cuenta y se va a comer una de hostias que vas a que va a flipar killer le ha cortado el brazo izquierdo a hawkins vale que hawkinson hawkins está flipando guau tú porque me cortaste el brazo ahora todo el daño lo recibirá kit no tiene brazo izquierdo claro que el brazo izquierdo de kit es metal por tanto que no sufre daño el daño este de la amputación del brazo lo está sufriendo low hay hawkins perdonad porque kit no tiene brazo y no puede sentir dolor se vea hawkins cagao segunda pregunta si quito este muñeco y se lo ha quitado del brazo serás capaz de volver a protegerte felicitaciones ese era el último que me quedaba esto se lo está diciendo hawkins eh maldita sea esto no fue lo que predije está pensando un poquito cagado eh straussmann card grimper posición vertical carta del hombre de paja ese killer eh es inteligente de aniliación card eh carta de la aniquilación básicamente tendré que acabar contigo directamente y se ha convertido en el muñeco ese de paja gigante kyo 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 eh killer va a saco por él hawkins va a saco por él zanshu clou garra decapitadora no se ha convertido en muñeco sino que es la espada de hawkins la que se convirtió en el muñeco es verdad parece que el zanshu clou garra decapitadora eh si vale es que no veía a killer en la viñeta a killer le ha cortado la cabeza a la al muñeco este de paja gigante de la espada guía asesinó al hombre de paja hawkins recupera la espada devuelve su espada asustado original killer va por él el hombre de paja no puede morir ya que puede ser resucitado gracias a mis cartas muéstrame el resultado de esta batalla y sale la torre hawkins con una cara de la torre hawkins a saco killer a saco a ver cómo acabas tú sale la torre por eso el capítulo se llama la torre jim sonic espada sónica killer dando como una voltereta hacia atrás hawkins así reventado sangrando y todo de cartas esparcidas todos flipando hawkins hecho polvo lo hiciste a killer san golpe hawkins ha acabado estaba muerto hawkins san ha muerto la carta de la torre significa un gran cambio que sucede de repente luces como si te hubiera recuperado kit esto mismo la destrucción de un orden antiguo a no vale perdona se puede se puede leer así pero leer otra cosa antes se ve aquí así si me siento mejor que nunca bueno en verdad dice no voy a inventármelo si nunca me sentí mejor la destrucción de un orden antiguo aunque también tiene un significado oculto el inicio de un nuevo camino y se ve a killer adelante compañero tallando un nuevo futuro one piece capítulo 1029 capitulado capitulado creo creo tengo la sensación de que a partir de ahora vamos a ver un kit que hasta ahora no hemos visto nunca y es más ha puesto un guisante a que va a ser kit no quien acabe con big mom porque yo creo que big mom la va a acabar luffy en el bath vale por todo lo que es el bath y big mom todo lo que representa sobre todo big mom para el bath yo creo que el bath es el escenario ideal para que big mom muera vale pero sí que un kit le dará bastante por saco a big mom la bajo del bien jodida y va a hacer que big mom se tenga que retirar del combate por culpa o gracias aquí esta es mi teoría de lo que va a pasar con que a ver sinceramente podría ser que también quien acabará con big mom en este mismo arco lo que yo creo que un arco como guano donde el protagonismo lo tiene caído creo que no es un buen escenario para que muera también big mom aparte que no creo que después de mil 30 capítulos casi que bueno 1029 mil 30 capítulos que llevamos donde los jonkos han sido un hype constante por parte de oda todo lo que lo que representan dentro del mundo de one piece que de golpe y porrazo en el final semifinal de un de un arco como es guano mueran dos jonkos seguidos vale o sea que no creo yo creo más que en este arco como ir a caído eso 100% y kit joderá bastante a big mom haciendo que tenga que esta retirarse a whole cake y la veremos con un power up o diferente o con más ganas de venganza en un arco futuro que será el de elba básicamente por lo que big mom representa para elba todo lo que vimos en el flashback de big mom que le pasó que que destrozó elba fito del rollo para desde mi punto de vista elba creo que es el escenario y el arco perfecto para que big mom muera o sea derrotada no nos sorprenda que después de esto haya una alianza entre kit y luffy y que sea el mismo kit que en elba vuelva a aparecer y acabe lo que empezará en este arco de wano y no sea luffy quien acabe con big mom sino que sea el mismísimo kit que acabe con big mom para acabar la faena que empezará en breves en wano tengo una teoría sobre robin vale que la subiré en brevísima la historia finalizando le estoy dando las últimas pinceladas en la cual digo qué pasará con big mom en un futuro vale ya lo veréis pero bueno lo que ha pasado ahora abre una nueva puerta a mi teoría que es lo que estoy contando ahora vale en mi teoría doy dos posibles caminos que pueda tomar la historia en ver referente a big mom con lo que ha pasado ahora en este capítulo se abre una tercera puerta vale que es lo que os acabo de comentar y en el vídeo de nico robin que subí de eso explicaré las se explican las dos otras los otros caminos que puede tomar de rumbo la historia pero básicamente el capítulo interesante por fin hawking ha muerto verdaderamente el hawking creo 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 que ha sido un personaje muy 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 e infravalorado muy desaprovechado creo que la habilidad de hawking era una pedazo de habilidad que podía tener muchísimo juego podía dar muchísimo por culo y aparte de lo de lo de kit ya está no ha habido mucho más sería mucha mucha más importancia a capón vege que para mí su fruta es mucho más ridícula aunque no está no está mal pero para mí encuentro una fruta de capón vege una fruta así como cómica para para hacer reír vale desde mi punto de vista comparada con la 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 puta habilidad de hawking que es hacer vudú joder mucho más seria mucho más sadica mucho más para combate para dar por culo para joder como decía y creo que se la se la ha desaprovechado muy 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 fuertemente y sinceramente bueno no sé no me ha acabado de molar como ana como a como ni como acabado hawking ni como ha tratado oda al personaje de hawking ya por lo que os digo creo que es un personaje se le podría haber sacado muchísimo más jugo pero bueno ha muerto menos mal bien me ha sorprendido el giro argumental que ha tenido killer que ha pasado de ser un personaje muy secundario haberse enfrentado a zoro a tener la historia de las smiles a ser ahora el protagonista de un capítulo de un capítulo entero haber derrotado a hawking etcétera etcétera es posiblemente posiblemente veamos un killer mucho más adelante mucho más fortalecido mucho más maduro como personaje así que bien y ya está a mucha poquita cosa más del capítulo simplemente será la importancia a kit ya ya killer y lo que decía kit yo creo que a partir de ahora va a ser un personaje rotísimo rotísimo porque es lo que han puesto mucho énfasis diciendo que kit lleva mucho que quiere enfrentarse a un jonko ahora está justo en un jonko no podía usar sucia el 100% de su poder por lo que está pasando con hawking pero ahora que ya no está hawking y de la misma literalmente cito textualmente por parte de kit si nunca me sentí mejor con una cara de psicópata de ir enfermo mental que flipas pues yo creo que ahora aquí va a dar muchísima guerra pero muchísima guerra a bitmo vale y ya está gente lo dejamos por aquí espero que os haya gustado esta reacción ha sido un capítulo cortito sinceramente yo me esperaba un poquitín más teniendo en cuenta que venimos de una semana de descanso pero bueno ha sido intenso ha sido todo el mundo todo el rato ha sido acción así que lo compro gente espero que os haya gustado si os ha gustado dejad un buen like suscribiros al canal que a mí me ayuda mucho y me motiva mucho y dejadme en los comentarios que os ha parecido la reacción el capítulo mis teorías vale lo que he comentado ahora al final básicamente y nada lo dejamos aquí nos vemos en breves con el vídeo de nico robin así que gente espero que vayas todo súper bien y nos vemos ya de ya chao chao